Hola Scorpio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer ahora es la lectura de las tres bendiciones para ti Vamos a pedirle a los guías que nos mande cuáles son esas tres bendiciones que van a estar, guau, demasiadas cartas Esas tres bendiciones que van a estar llegando a tu vida, de que van estas tres, vamos a decir, enhorabuenas que te quiera mandar el universo Vamos a ver de que van estas situaciones que quiero que me cuenten con lujo de detalles Y como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, recuerda darme tu like, recuerda darle ese corazoncito, ese dedito arriba Sea en Youtube, en Facebook o en Instagram, ahí donde veas este vídeo, ahí mismo, dame ese like para que los motores de búsqueda te sigan proponiendo ver mis vídeos Entonces, mira que han salido más cartas, muy bien Y nos vamos entonces, Scorpio, contigo Las cartas me hablan de una situación que emocionalmente te remueve demasiado Me hablan las cartas de una especie de litigio o una especie de pelea documentaria En la cual tú cada vez te sientes o te ves más pobre Y hay alguien que de alguna forma se aprovecha de ti, trata de aprovecharse Las cartas me dicen que se hace justicia contigo sobre ese dinero, sobre ese patrimonio Y tú me estás teniendo la mayor de las fortunas en este caso Es un legado que podría ser de corte patrimonial, que podría ser de corte financiero Lo que se va a estar trabajando para algunas personas Para otras, las cartas me hablan de un tema de separación o de divorcio o de juicio de alimentos Donde la persona de la cual te estabas separando, divorciando, no quería entregar ningún tipo de dinero o pensión alimenticia Y vas a tener la suerte a tu favor Y esos niños o esa criatura por la cual peleas una custodia, un dinero Se va a ver beneficiado o beneficiada con esa pensión, ¿vale? O ese trámite que sale a tu favor Se hace justicia contigo, tienes tanto la carta de la justicia como del juicio Y las dos cartas lo que nos están diciendo justamente es que todo sale a tu favor ¿Vale? Así es que tienes la gran fortuna este mes contigo Vámonos a ver de qué va la segunda de estas bendiciones Escorpio Y en estas bendiciones las cartas nos hablan de una situación Donde de alguna forma tú creces, te ves privilegiada, privilegiada dentro de tu grupo Entonces, para algunas personas este tema es un tema de familia Y para otros será un tema de trabajo, me dice el guía De alguna forma tú empiezas a verte beneficiada o beneficiada ahí en ese grupo Sea en tu familia o sea en tu trabajo Luego de una conversación, de una reunión Muy de tú a tú Con una persona que tiene ese poder de hacer que las cosas funcionen mejor para ti Tengo el caso que pueda ser mujer o hombre Dependiendo de quién eres tú, si eres mujer o hombre también El caso es que hay una conversación muy cercana Donde a raíz de esto se despegan temas Y tienes un crecimiento, tienes una mejor valoración Se te trata de mejor manera Y hasta si fuese el tema de trabajo empiezas a ganar más ¿Vale? Así es que te acompaña en esta bendición la carta del sol La carta del sol que nos habla justamente de ese despegue para tu vida Esa carta de abundancia Esa carta de brillo personal que va a hacer que se te trate mucho mejor Y que todo lo bueno llegue o empiece a llegar a tu vida Mira tú cómo el brillo, el sol, la luz de Dios Empieza a llegar a tu vida en forma de abundancia y crecimiento Y vámonos con la tercera bendición, escorpio Vamos a ver de qué va esta tercera bendición ¿De qué nos habla esta tercera bendición? Las cartas me hablan de un tema laboral Y me dicen, y laboral por doble Y me dicen las cartas que esto tiene que ver con tu trabajo Y una especie de liberación de una gran cruz que tenías En este caso me habla de un jefe o de una jefa Una persona de autoridad en la empresa Que tal vez te estaba haciendo la vida a cuadritos Que tal vez estaba haciendo que tu trabajo sea más engorroso O más trabajoso o que no ganases lo suficiente Las cartas me dicen que esta persona era el jefe o la jefa De un trabajo donde tú te encuentras Y donde estabas siendo presionado, presionado O de alguna forma, vamos a decir, no lo suficientemente bien tratado o tratada No me dice nada más Y como concepto final, lo que estamos viendo es que Se termina esa cruz que llevabas encima tuyo Y esto es toda una bendición Porque empezamos a dormir tranquilos con la cabeza en la almohada Scorpio, te deseo todas estas bendiciones este mes Y muchísimas más Nos vemos pronto Chao, chao